Hola, soy Patricia y vamos a hacer esta caja doble gatefold o con dos puertas. Partimos de la base con dos laterales y hoy voy a ayudarme con una escuadra para linear bien y con una cinta de papel autoadhesiva que es de color negro y me facilitaba el trabajo porque voy a trabajar con papel base, papel cover de color negro. Procedo a separar, pegar con una separación de 5 milímetros entre una pieza y otra y así voy a seguir con los laterales. Esto arma toda la parte exterior de la caja. Ahora vamos a empezar con el forrado. Estoy utilizando un papel base, papel cover de color negro y cola de encuadernar. Únicamente distribuyo uniformemente la cola y procedo a forrar por ambas partes. Siempre tener en cuenta, en este caso, por las separaciones que hay que profundizar bien con la ayuda del huesito para que el papel no se rompa. Es un proceso que se hace lentamente pero con cierta seguridad porque el papel es de buena calidad, resistente, pero que hay que ir del centro hacia afuera y marcar siempre bien todas las hendiduras. Esto por los dos lados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me aseguro que encaje perfectamente y está lista para decorar con los papeles de fábrica de coro. No olviden suscribirse a mi canal y muchas gracias.